¡Oh, no! ¡Esto es una catástrofe! Algo anda mal con ese cristal. Hay que ayudarlo. ¡Gecko! ¿Puedes oírnos? ¡Fuerte y claro! ¡Y estoy en problemas! ¿Recuerda cuando creyeron que ya no los necesitaba? ¡Los necesito! Cuando me sujeté de Gecko en la Montaña Misteriosa, la teletransportación era lenta. ¿Crees que si los sujetamos juntos, entonces podamos detenerlos? Lamento haberme ido sin ustedes. Solo quería ver que se sentía ser tan veloz como tu velocidad felina y tus alas de búho. ¡Estuvo cerca! ¡Nos falta peso! Oigan, hace poco ayudamos a Armadilan. Hay que pedirle su ayuda ahora. ¡Es hora de ser héroes! ¡Muy bien, amigos! ¡Ahora separémonos! ¡Mientras más terreno cubramos, más fácil será encontrar a Gecko! ¡Pista de búho! ¡Lo tengo! ¡Es muy fuerte! ¡Ya me voy! ¡Resiste, pequeño amigo! ¡Armadilan te tiene! ¡Sí! ¡Gracias por salvarme! ¡Creo que me dejé llevar por mi nuevo poder! ¡Pero el trabajo en equipo es mejor que un cristal! ¡Es verdad! ¡Al estilo Armadilan! ¡Nos veremos luego, amiguito! ¡Ese cristal ya volvió a las profundidades de donde vino! ¿Estás bien, Gecko? ¡Sí! ¿Quién se quiere teletransportar cuando tienes amigos asombrosos? ¡Tú otra vez no! Creo que es hora de que conozcas a mi dragón. ¡Oh, genial! ¡Dragón! ¡Muéstrate en este instante! ¡Necesito que te encargues de alguien! ¡No está el dragón! ¡Qué gran alivio! Creo que ya sé por qué. ¡También yo! ¡Oigan! ¡Pero yo no lo sé! ¡Díganme! ¡Díganme ya! ¡Ahora dame esas piedras y salgan de aquí enseguida! ¡Todos ustedes! ¡No! Me gusta estar aquí. Y espero que a ti también. ¡Pero como estatua! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡Ella es buena! ¡Chicos! ¡Hay que recuperar esa piedra antes de que sea tarde! No sé quién eres tú, pero no me asustas. No si puedo hacer esto. ¿Cómo recuperamos la piedra si no lo vemos? Ni podemos movernos. Hay que pensar en algo pronto. ¿Esto te pertenece? ¡Mi bastón! Vaya, vaya, vaya. Creo que no eres tan buena sin tu bastón. Alto. ¿Podría ser esta la fuente de tu poder? Fracasé. Otra vez. Nada podrá evitar que conquisten los secretos de la montaña misteriosa. ¡Yo no estaría tan seguro de eso! ¡Super rayas de gato! ¡Oye! ¡Super plumas de búho! ¡No! ¡Debo tener ese bastón! ¡Super agarre del agordo! ¡Ay, no! ¡Asegura bien el barco! ¡Activa rayos de búho ahora! ¡Modo de defensa absoluta! ¡Bolas de pelo! ¡Cutboy, ahora es tu turno! ¡Va a haber agua! ¡Pero puedes hacerlo! ¡Premise! ¿A dónde van? ¡Vuelvan aquí! ¡A dónde van! ¡Vuelvan aquí! ¡A dónde van! ¡Vuelvan aquí! ¡A dónde van! ¡Vuelvan aquí! ¡Ahora ve tras ellos, aventurero! ¡Ya me atrapé! ¡Manchas fuera! ¡Echo! ¡Debo hacerlo! ¡Super Tango Pelino! ¡Me salvaste! ¡Y también te mojaste! ¡Caminaría por la plancha diez mil veces para salvarlos! ¡Hay que enseñarle a este intento de pirata quiénes son los verdaderos aventureros! ¡Uno! ¡Super rayas de gato! ¡Dos! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Tres! ¡Alas de Torbellino! ¡Gecko! ¡Derribemos la bandera pirata! ¡Sí! ¡Los atraparé la próxima vez, héroes en pijamas! ¡Vuelvan aquí, marinos cobarde! ¡Polizuki dijo, ayúdame! ¡Pelota! ¿Cómo hiciste eso? ¡Se lo bueno! ¡Pero yo no entiendo, pip, pip, pip! ¡Robota es bueno! ¡Es divertido! ¡Pero yo no ser buena! ¡Soy hermana mayor mala! ¡Solamente funciona con bebés en pijamas! ¡Y ellos ya son buenos! ¡No como Romeo y Luna! ¡La, la, la! ¡La trapo! ¡Lanza! ¡Sí, sí! Polizuki, mala hermana, bebé ser malos. Polizuki, buena hermana, bebé ser buenos. ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta arriba! ¡Bebés buenos divertido! ¡Polizuki gusta! ¡Un abracito! ¡Abracito, abracito! ¡Hermana mayor! ¡Bebés quieren a Polizuki! ¡Polizuki quiere a bebé! ¡Bien! 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 ¿Robote en pijama? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Gecko? ¡Bien! 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 ¿Está distrayendo a los ninjalinos? ¡Bien! ¿Ataque con la mancha del sueño? Oye, eso no suena bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Aaah! ¡ eigenlijk! Te abandúes! Ahora les toca a ustedes... ¿Qué? Esa siesta no duró 100 años. ¡Alas de bota vejito! ¡Gekko! ¡La mancha del sueño! ¡Es hora de chingarrues! Lo... lamento. Traté de hacer todo yo solo y... No debes disculparte, Gekko. Ya estamos trabajando juntos. ¡Prepárate, Ninja Nocturno! ¡Esos insectos en pijama! ¡Cómo se atreven! ¡El cuartel es mío! Yo creo que no. Catboy, ¿qué tal unas rayas de gato? ¡Enseguida! ¡Superrayas de gato! Y ahora es mi turno. ¡A la sabote de Gino! ¡Y nunca vuelvan! Déjenme compensárselos. Seremos amigos. Oigan, no todo es su culpa. ¿Robert lo engañó? Por favor, dos chicos fuertes juntos. ¿No crees que sería cool? ¿Quieres conocer a un amigo de verdad? Bueno... sé que no siempre hacen todo lo que les dices. ¡Así es! ¡Pero sí te ayudan a vencer a un robot super malo! ¡Es hora de ser héroe! ¡Sí! ¿Listo arma, Dylan? A tu lado, amigo en pijama. Conquistar al mundo. Resulta que conquistar al mundo puede ser muy irritante. ¿Quién lo diría? Conquistar al mundo. Bueno, eso fue fácil. ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Estás bien grandulón? Te lo dije. La armadura de armadillo es muy útil. ¡Sí! Conquistar al mundo. Era más difícil, ¿no? Bienvenidos a mi mundo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Tú necesitas un aliado, Romeo. Pero yo tengo a mis amigos en pijama. ¡Ya es hora de irnos! ¡Super rayas de gato! Yo soy Robert. ¿Eres mi amigo? No voy a caer en tu truco otra vez, Robert. Conquistar al mundo. Silencio, cubeta de tornillos. Otro plan perfecto arruinado por la ineptitud de un robot. ¡Sí! ¡Súper escudos de Gecko! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Usa tu imán, Luna! ¡Acércanos! ¡Rápido! ¡No están funcionando! ¡Use su poder para engañarlos a ustedes! ¡No! 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 Estamos perdidos en el espacio. ¡Es robot en pijama! ¡Va a venir por nosotros! ¡Alto! Robot en pijama logró que el cuartel diera vuelta, pero los motores están dañados. No se podrá acercar mucho. ¡Oiga! ¡Pero aquí viene ya! Pulolet, ¿puedes llevarnos hasta ahí? ¡Somos demasiados! ¡No vamos a lograrlo! ¡Prueba con tu imán otra vez, Luna! ¡Oh! ¡Es inútil! ¡Vas a dejarnos! Tiene muy poca potencia. No nos llevará a todos hasta ahí. ¡Hazlo! Somos héroes. Ya pensaremos en algo como siempre. Es hora de ser héroes, creo. ¡Repene! ¡Y atrae! ¡No! ¡Eso es! ¡Armadigan! ¡Alto! ¡No he sido un sabio maestro! ¡Hasta ahora! ¡Ja! ¡Debes conquistar tu montaña interior! ¡No oigo! ¡Estoy furioso! Los héroes no necesitan magia. Arreglan las cosas solos. Así que calma. Respira muy profundo. ¡Sí! ¡Respira, Armadilan! ¡O destruirás toda la ciudad! ¡Catboy! ¡Armadilan! ¡Respira, Armadilan! ¡Sentirás más fuerza interior! ¿Más fuerza interior? ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Por favor! ¡Más fuerza interior! ¡Arruinaron mi caos entrometidos! ¡A la segunda arbequina! ¡Súper velocidad! ¡Súper agarre de la carta! Noticia heroica, tú perdiste. ¡Calla! ¡Los voy a armadilan! ¡No! Voy a sentarme tranquilamente. Al estilo armadilan zen. ¡Eso es, armadilan! Es decir, excelente control, aprendiz. ¡Los quiero fuera de mi montaña! Respira, ninja nocturno. ¡Bien hecho! ¡Paz interior! ¡Sí! ¡Eso es, armadilan! ¡Au! ¿Es mi imaginación o esa mancha lo hizo más extraño? ¡Es cierto! ¡Mira sus ojos! ¡Miren también los ojos de Lionel! ¡Amigo! Lamento haberte metido en esto. Quería que fueras un asombroso lagarto en pijamas. Pero ahora eres un lagarto ninja. ¿Ah? ¡No lo escuches! ¡Eres mío! ¡Lionel te escuchó! ¡Llámalo otra vez! Si Lionel nos deja ir, podríamos salir de aquí. ¡Lionel! ¿Recuerdas cuando te enseñé a atrapar? ¡Come, come y sé mío! ¡Cuando te leí un libro sobre tus ancestros dinosaurios! ¡Silencio! ¡Podrán hablar cuando estén en la prisión ninja! ¿Ah? ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! Voy sobre los fragiles que podamos encerrar! ¡Lyonel! ¡A mí! ¡Dóye la burbuta! ¡Vamos! ¿Eh? ¡Ningalinos! Atrapen esa burbuja. ¡Gracias, amigo! Ahora, ¿qué es lo que hace esta cosa? ¡Gekos calopantes! ¡Buen chico! Casi los convertí en presos en pijamas. Pero volveré con una mancha más grande, mala y muy pegajosa. ¡Venga, limón, no! ¡Sí! Mi vara de las tormentas ya alcanzó su máxima potencia de tormenta. ¡Prueba esto! ¡Soy asombroso! ¡Ninja nocturno! ¡No importan las ráfagas de tu plan! ¡Ya perdió fuerza! ¡Oh! ¿En serio, insectos en pijamas? ¡Porque escuché que se avecina una tormenta! ¡Ding-pong! Están volando a 10,000 pies de altura. Gracias por elegir las aerolíneas Ninja Nocturno. ¿Quién es? ¡Hola, Anju! Ninja Nocturno está atacando la montaña, así que decidimos venir. Si necesitas ayuda, los héroes en pijamas, ¡sálvanos! De hecho, necesitamos tu ayuda. ¿Podemos pasar? La pagoda solo es para los maestros dragón. Es un estricto código antiguo. Pero si están en problemas... ¡Gracias! ¡No nos quedaremos mucho! No notarás que estamos aquí. ¡No! Si ellos aman tanto esa pagoda, pueden quedarse ahí adentro por siempre. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡El viento! Lo sé, ¿sí? Yo soy muy gracioso. ¡Por todas mis plumas! ¿Esto vuela? ¡Guau! ¡Lagartos Lanudos! ¡Es una fábrica voladora! ¡Lia está escapando! ¡Ololetti y Robot en Pijama! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Lagartos Lanudos! ¡no! ¡Ololetti y Robot en Pijama! Vamos, salgamos de aquí No, yo creo que no Desde ahora los dos serán prisioneros en mi fábrica voladora ¡Por siempre! ¡Oye, déjanos salir de aquí! ¡No somos tu tripulación! ¡No! ¡Y eso jamás lo serán! ¡Tras ellos, robot! ¡Súper escudo de Genko! ¡Ah! ¡Súper velocidad! ¡Atrápenlos! ¡Esto no ha terminado, héroes en pijamas! ¡Vamos, búho deslizador! ¡Súper agarre de lagarto! ¡Súper fuerza de Genko! ¡Oye! Romeo dice que no tienes la suficiente fuerza para cargar esos botes ¡Le mostraré lo fuerte que soy! ¡Qué divertido! Oye, el robot de Romeo les ha dicho a todos que tú no eres tan veloz ¡Y vaya a esa noticia, viajó rápido! ¿Robot dijo eso? ¡Sé que estoy enfureciendo y rápido! ¡Ven! Esto te ayudará a volar ¡Dejemos que los dobes nos hagan el trabajo por nosotros! ¡Dia! ¡Soy tan fuerte que hasta puedo cargar tu hojalata! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Te voy a atrapar! ¡Ah! ¡Robot! ¡Ayúdame! ¡Allá voy, amor! ¡Yo creo que no! ¡Y menos después de llamarme lenta! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Error, error, error! ¡Robot! ¡Debe reiniciarse! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ahora a recuperar los poderes! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ok, ya solo falta un lobesno. ¡Wow! ¡Ah! 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 Lo siento, Kevin, pero creo que volar no es una idea fabulosa para ti. ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso dolió mucho! ¡No! ¡Bienvenidos otra vez, poderes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Auxilio! ¡Auxilio, estoy aquí! ¡Está aquí! ¡Súperfuerza de Keko! ¡Pijamas, bobas! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡No puedo creer que se la creyeron! ¿Por qué no caen cuando yo hago algo malo? ¡Por qué Polizuki es muy mejor mala! ¡Luna atrapada, pijamas atrapadas y el cohete en pijamas es mío! ¡No te atreverías! ¡Polizuki es la mejor villana del mundo! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Fue muy fácil. Luna. A mí no gustar. Por favor, detente. Ok, lagartija. Eso lo debilitó. ¡Súperfuerza de Tengo! ¿Pero qué hay de Polizuki? Chicos, ella es muy poderosa. Y brillante. ¿En serio? Oye, Polizuki. ¡Por aquí! Polizuki, ¡súper polilla! ¡Sí, Gekko, sí! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Detento! ¡Polizuki, más poder! ¡Súper agarre de lagarto! ¡No! ¡Tengo que hacer mi parte! ¡Súper, súper fuerza de Gekko! ¡Poder! ¡Poder! ¡Mi poder! ¡Poder! ¡Mi poder! ¡Tus poderes están confiscados! ¡Pero qué gran plan, Gekko! ¡Quiero los poderes de mi imán! ¡Ah! ¡Se está sobrecargando! ¿Y cómo lo evitamos? ¿Podemos devolver el poder? ¡Quiero el poder de mi imán! ¡Quiero el poder de mi cristal! ¡Sí! ¡Tenemos que hacerlo juntos! ¡Cada quien tendrá lo que es suyo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mi cristal volteó! ¡Pero a Polizuki le gusta mucho el súper cristal! ¡Y yo quiero mi imán súper cargado! ¡Qué lástima! ¡Se acabó! ¡Queremos más! ¡No! ¡Yo merezco lo mejor! ¡No! ¡Polizuki, lo mejor! ¡Ah! 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 Pequeño, ¿entonces eres tú? ¡Ah! ¡No! ¿Tú eres el monstruo de mancha? ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¿Están seguros de que no hay ningún monstruo? Lo que sé que es, será un problema. ¡Ah! 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 Si realmente es pequeño Ninjalino, entonces debió descubrir la mancha que transforma! ¡Oh! ¡Esto es muy bueno! ¡Oye! ¡Tú! ¡Monstruo! ¡Te ordeno que ataques a los héroes en pijamas! ¡Cuidado, chicos! ¡Que nos atacan! ¡Ah! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es mi propio monstruo de mancha! ¡Este es mi triunfo más grande! ¡Ah! 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 ¡Nunca antes habíamos visto manchas como estas! ¡Es como si esa cosa las controlara! ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¡Derroté a los héroes en pijamas! ¡Ahora la ciudad será mía! ¡Ah! Y con un poco de ayuda de mi nuevo amigo! ¡Ja! ¡Vamos Ninjalinos! ¡La ciudad por fin va a ser nuestra! Lo lamento. No debí dejar que me alterara. Y definitivamente no debí molestarlo. Sí, y menos con mis polillas. Gracias a ti se fueron. Descuida, Luna. Ya no me voy a vengar de Romeo. Hay que recuperar a tus polillas y salvar a la ciudad. ¡Es hora de ser héroes! ¿Es lo mejor que puedes hacer? ¿Un débil despliegue de vuelo? ¡Di lo que quieras! ¡No me molestas! Ah, de acuerdo. Plumas pardas. Ave atolondrada. ¡Pavo pesado! Oye, Ululet. No les vas a contestar. ¡Qué lista! ¿Listo para despegar? ¡Súper puerta de Gecko! ¡De inmediato! ¡Oh, no! Robo, detesta el agua. ¡Catboy! ¡Mis polillas! ¡Disfruta el resto de tu vuelo, Romeo! ¡Vámonos de aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Me tengo! Dijimos que eras la mejor volando. ¡Ago! Acabo de limpiar eso. Quería ser el villano de los cielos. No el capitán de un laboratorio que se hunde. Algún día, conquistaré los cielos. Es que es muy veloz. Entonces, solo apunta a Santa. Pero amo. ¡Es Navidad! ¡Solo hazlo! ¡Oh, no! ¡Va a congelar a Santa Claus! ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Sujéntate, Gecko! ¡Lo que sea por salvar a Santa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué crees que tengo para ti esta Navidad, Santa? Lo llamo el hielo de Romeo. ¡Dispara! ¡Ay, no! ¡Ululet! ¡Cuidado! ¡Descuida, Santa! ¡Estaremos bien! ¿Ah? ¡Abandona la nave, Gecko! Ah, ¿ok? ¡Oh! 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 ¡Por proteger a Santa! ¡Y ahora míralos! ¡Por favor, resista, niños! ¡Allá voy! ¡Relámpago, bájanos! ¡No tan rápido, Santa! ¡Tú vendrás conmigo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Romeo tiene a Santa! ¡Gecko! Perros. Un ave, un lagarto, prácticamente tengo mi zoológico. ¿Qué tal si consigo un gatito también? No me hace falta. Tengo suficientes mascotas con que jugar. Tengo que salvar a mis amigos. ¿Pero cómo lo hago? ¿Qué? ¿La quieres atrapar? Perros. A no ser que tal vez este juego sea el plan perfecto. No puedo creer que diga esto, Ruffles. ¡Pero es hora de ser héroes! ¡Ve por ella, Ruffles! ¡Ahora! ¡Súper velocidad! ¡Oye, Luna! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Quién es un buen chico? ¡Claro que tú lo eres! ¡Lo eres! Tal vez los perros no son tan malos. ¡Bien! Pero también nosotros necesitamos ayuda aquí. Lo siento. Me da lo mismo. Aún tengo a mis tres perritos. ¿Dónde estarán? ¡Aú! 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 ¡Lo vesnos! ¡Es hora de aullar! ¡Tip, tip, tip! ¡Aú! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de ir a la luna! ¡Uuu! ¡Ah, no! ¡Claro que no! ¡Aú! 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 Polizuki irá a la luna a esperar. Esas burbujas, como sea, flotarán hasta ahí arriba. ¿En cuáles están ellos? No puedo atrapar todo. Yo inicié este lío, Ululet, y te ayudaré a arreglarlo. Yo las rompo, tú los atrapas. ¿Ok? ¡Hagamos la luna! ¡Es hora de ser héroes! ¡Comida! ¡Juego! ¡Bebida! ¡Ya estoy! ¡Buen trabajo, Ululet! ¡Y buen trabajo, Luna! ¡Continúa! ¡Juego! ¡Bebida! ¡Comida! ¡Genco! ¡Te tengo, Legartija! ¡Ehm... ¡Gracias! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¿Sabes qué? Es sensacional trabajar contigo cuando no eres tan... mala. ¡Oh! ¿Es por eso que no me invitaste a tu fiesta? Yo... no fue mi... intención... a... herir tus sentimientos. Lo lamento mucho. ¡Nuestra misión no ha terminado, Luna! Hay algo más que quisiera que hicieras. ¡Querida Luna! Sería un gran honor que asistieras a mi pijamada. ¿En serio? Pero compórtate. ¿Sí? Lo haré. Solo esta noche. ¿Puede ser nuestra única oportunidad de recuperar el cristal antes de que Luna active el rayo lunar otra vez? ¡Robote en pijama! ¡Que la nave esté lista en caso de que haya que despegar! ¡Pronto! Y en la que se acercan… Estando aquí no se siente lo mismo sin Cadboy. Sí, lo sé... ¡Pero ahora hay que ver lo que Luna está tramando! ¿Qué son esos? Hay que averiguarlo. Ve a acercar y tomaré su varita. Tuve... ¿Sabes qué hacer? Esa es buena idea. Super Camuflaje de Gecko. ¿Están ahí? ¡Perfecto! Muéstrales lo que puedes hacer. Usa tus poderes nuevos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy atrapada! ¡También yo! Miren a quién tiene mi secuaz favorita. ¿No les parece asombrosa? Eso lo aprendió de mí. Ahora yo me encargaré Polizuki. Ahora comienza la diversión. ¿Ven los balones lunares? Hay uno para ti. Y uno para ti, lagartija. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene! ¡Permítanme demostrarles! ¡Oh, no! ¡Perdí mis poderes! ¡Y yo los míos! Bien. ¿Dónde pondré mis trofeos en pijama? ¿Qué tal por aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hagan lo que Polizuki dice y vengan a la luna para siempre! ¡Muchas mascotas lindas solo para Polizuki! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Cómo saldremos de esto? Haciendo lo que no hicimos antes. Conectando con nuestro animal espiritual. Lionel, escúchame. ¡Ayúdame! ¡Poder del gato! ¡Ayúdame! ¡Ave Gris! ¡Escúchame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Listos? ¡Ahora, ave! ¡Esa es mi ave! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que sacarlos de aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tan rápido, insectos! ¡Esas mascotas aún son... ¡Mías! ¡Ah! ¡Mira lo que has hecho! ¡Mi hermana mayor arruinó todo! ¡Ah! ¡No las veremos en un largo tiempo! Corriste bien dentro de esa burbuja. ¡Me impresionas! Jamás ignoraré lo que sientes otra vez. Lo prometo. Somos un buen equipo, ¿no, amigo? ¿Quieres otro paseo en el rastreador? Pero sin presionar todos los botones, ¿de acuerdo? ¡Ya sé cómo eres! ¡Héroes en pijamas, saltes de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Voy a distraerlos. Entonces, ataca. ¡Super camuflaje de Gecko! ¡Un fantasma! ¡Esta nave está embrujada! ¡Súper velocidad pegajosa! ¿Cómo te atreves a manchar al amo de las manchas? ¡Súper agarre de lagarto! ¡Es Catboy el valiente para ti, ninja nocturno! Ahora hay que deshacernos del cilindro lleno de nubes antes de que, ya saben, ¡explote! ¡Explote! ¡Sí! ¡La Capitana Uli ataca otra vez! ¿Ah? ¡Este es el segundo strike en su contra, pijamitas! ¡Oye! ¡Esa es mi risa malvada! ¡Pues ya me cansé de ti, ninja inútil! ¡No! ¡No! ¡Hagan algo, ninja inútil! ¡Descuiden! ¡Podemos hacerlo! ¡Todos juntos! ¡Yee! ¡Todos a bordo del búho deslizador pirata! ¡Todo a bordo del búho deslizador pirata! ¡Mi plan perfecto arruinado! ¡Mi plan perfecto arruinado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wow! Luna debió hacer una rabieta enorme para causar todo esto. ¡Ah! ¡Ahh! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¿No es momento de decirle a Luna que lo lamentas? ¡Ah! ¡No! ¡Eso nunca jamás! ¡Pero lo necesitamos! ¡Tú lo necesitas! ¡Ah! ¡A Luna le da igual! ¡Ah! ¡Yo no lo creo! ¡Apuesto a que si le envías una señal te rescataría enseguida! ¡Luna no vendrá! ¡Ya verás! No podemos lanzar una misión de rescate sin ti. Solo tú conoces la fortaleza lunar. Y tienes que ayudar a Polizuki. Es tu hermana menor. ¡Como sea! Me dijo que no me necesita, así que yo no voy a hacer nada. ¡Wow! ¿Polizuki está en problemas? Deben estarla pasando muy mal ahí, para que Polizuki pida que la ayuden. Y no a cualquiera. A ti, Luna. Creo que nunca nadie había necesitado mi ayuda antes. Al menos no... Bueno, ¿qué están esperando? ¡No hay tiempo que perder! Tenemos que encontrar la forma de detener la fábrica voladora desde adentro. Ululet y los ninjalinos están ahí, atrapados. ¡Por mis bigotes! Si tan solo pudiéramos llevar a un ninja super escurridizo allá arriba a liberarlos... ¡Alto! ¡Quistas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Soy un ninja, no un saco de papas. ¡Ah! 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 ¿Ninja nocturno? Salgan, mis ninjalinos. ¡Sean malos! ¿Eh? En el afán de ser buenos. Muy bien. ¡Vamos a trabajar! ¿Y qué hay de succionar el poder de la mancha de la montaña? Permíteme. ¡Robet, reporta tu estatus! ¿Qué es lo que pasa en mi fábrica? Hola, Romeo. ¡Adiós, Romeo! ¡No! Un último intento a todos. ¡Ay, no! Día salvado, montaña salvada. ¡Eres familia! ¡Adiós, Romeo! ¡Adiós, Romeo! ¡André lo siente! También lo siente, por haber huido y no confiar en que haríamos lo correcto. ¿Qué es esto? Con eso, el amo podrá convertir a robot en pijama en su fiel minibot otra vez. ¡No voy a dejar que eso pase! ¡Pronto, antes de que logre salir! ¡Esperen! Probablemente nosotros podamos reprogramarlo. ¡Aguarda y finge que estás bajo el control de Romeo! ¡Ajá! ¡Serpientes sigilosas! ¿Qué fue lo que le hiciste, Romeo? No mucho. Solo ingresé a su sistema para que haga lo que yo le diga. ¡Para siempre! Y luego él me dará acceso a todos los secretos de su cuartel. ¡No, sí, primero te detenemos! ¡Muy tarde, insectos en pijama! Admítanlo, perdieron el balón. ¿No les gustan mis chistes de balones? Oye, robot, ayúdame con esos insectos. Y pensándolo bien, ¿por qué no ayudas tan bien, minibot? ¡Espera! ¿Qué está pasando? Esta vez es hora de que pagues, Romeo. Creíste controlar al robot en pijama, pero ahora él controla tu laboratorio. ¡Robot, ayúdame! No, tú no me ayudaste cuando estaba herido. Y me conmueve lo buenos que son los insectos en pijamas con su robot. ¿Qué tal si ahora eres bueno conmigo, tonta ojalata? No, si no haces algo bueno por mí primero. ¡Descargaré tus baterías! No, algo bueno. ¡Te lanzaré a la basura! Chicos, eso sí que no es nada bueno. Sí, mi primera entrega. Creo que lo pondré por ahí. Gecko, hay que destruir ese mega imán antes de que traiga toda la ciudad. ¡Yo me encargo! Solo tengo una oportunidad. La debo aprovechar. ¡Superfuerza de Gecko! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Oh! Falta velocidad. ¡No hay problema! ¡Supervelocidad! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Mi cristal lunar! ¡No! ¡Ululet! ¡Lleva a Robot en pijama y Gecko a la nave! ¡Y prepárense para despegar! ¡Yo iré tras Luna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi hermoso Mega y Mal lunar! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Mi plan era perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Eso es, auto lunático! ¡Retrocede! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Deje lunático! ¡Quise decir increíble! ¡Hola chicos! ¿Qué pasa? El lobo móvil se ve muy furioso. Realmente furioso. Debe estar asustado. ¿Y cómo asustas a un auto? No es solo un auto. Tiene sentimientos. ¡Exacto! Sabía que era muy especial. ¿Quieres decir que solamente quiere que lo traten bien? ¡Sí! ¡Como todos! ¿No es así? ¿Un auto con sentimientos? ¡Como no! Solo necesitas saber quién manda. ¡Ah! ¡Alto! ¡Lo lastimas! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ese es mi man! ¡Suéltalo! El imán de Luna lo hizo perder el control. Esto ya llegó muy lejos. ¡Es hora de ser héroes! ¡Oye! ¡Plumas de búho! ¡Súper salto feliz! ¡Descuida, lobo móvil! ¡Detengo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Nos perdimos toda la acción! Tranquilo, pequeño amigo. ¿Me extrañaste? Apuesto a que tus neumáticos están cansados después de tanto conducir. ¿Sabes qué necesitas? ¡Unas cosquillas! ¡Hay más de una forma de volar! ¡Catboy! ¡Ayuda al robot en pijama! ¡Gecko! ¡Hay que encargarnos de Romeo! ¡Por fin! ¡Estamos listos! ¡Modo turbo doble súper pegajoso! ¡Potencia en tres! ¡Dos! ¡No soy yo! ¡Oigan! ¡Los héroes en pijamas! ¡Yo voy a distraerlos! ¡Tú ve hacia los controles! ¡Oigan! ¡No me atrapan! ¡Eso de inmediato! ¡Es hora de hacer algo útil con tu máquina aspiradora de metal! ¿Dijiste máquina aspiradora de metal? ¡Oh-oh! ¡Está funcionando! ¡Gecko! ¡Ahora ayudaré a Catboy y a Robot en pijama! ¡No lo puedo apagar! ¡Está pegajosa! ¡Mi cielo! ¡Oh, oh! ¡Ololet! ¡Oigan! ¡Puedo volar! ¡No te preocupes, Capoy! ¡Yo me encargo! ¡Alas de búho torpellino! ¡Sechando! Aguarda un gano segundo. ¡Sí puedes volar! ¡Y también salvaste al cielo! ¡Bien hecho, Ololet! ¡Protectora del cielo! ¿Protectora del cielo? ¿En serio? ¡No! 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 ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¿Cómo puede saber que va a acalmarlos? Creo que lo que le gusta a él le gusta a ellos. Una fiesta para robots necesita un animador robot también. Funciona, no los está controlando pero ya no están fuera de control. ¡Y seas sin llamar héroes! ¡Necesito que me rescaten! Cuando salga de aquí, les mostraré qué es controlar a un robot. ¡Es momento de hacer un truco de fiesta! ¡Ahora! ¡Romeo, detrás de ti! ¡Alas de búho torpecina! ¡Guau! ¡Guau! ¡Super rayas de gato! ¡Super fuerza de gecko! ¡Guau! ¿Qué es lo que le han hecho a mi fábrica? Robot en pijama la convirtió en una fábrica divertida. ¡Mira! ¡Aquí está! ¡No más control remoto! Sí que les mostraste cómo hacer una gran fiesta para robots. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué? ¿Es un dueto entre robot y robot? ¡Tengo que acabar con eso! Fuiste muy valiente, robot en pijama. Siempre es más divertido asistir que quedarse fuera de las fiestas. ¡Y de las misiones! ¡Tienes razón! ¡Y también de las misiones! ¡No pudiste el mundo tomar! ¡Y no eres el mejor! ¿Está muy bien? ¿No es lo peor? ¡Pues tenemos diversión! ¡No me gustó esa rima! ¿Un obsequio? ¿Para mí? Pese a todas las cosas malas, pero increíblemente brillantes que he hecho, es bueno saber que robot se preocupa por mí. ¡Devuélveme mi trineo, Romeo! Ya es muy tarde, Santa. Me temo que ya arruiné la Navidad. ¡Tonterías, jovencito! ¡Ahora, robot! ¡Activa el rayo bueno! ¡Activa el rayo bueno! ¡Lo lamento, Ramón! Creo que arruiné tu plan. Pero debemos salvar la Navidad. ¿Lo lamentas? ¡Descuida! Yo soy el que debería lamentarlo, robot. ¡Oh! ¿Qué? Creo que el rayo bueno debió dispararle por error. Ya no quiero tomar nada. Quiero dar, dar, dar desde ahora. Aguarda, ¿estás diciendo que quieres ayudar? Creo que sí. Cuidado, Santa. Eso puede ser un truco. Solo quiero una oportunidad de restaurar la Navidad por robot, Santa. Bueno, si ese es el caso a un lado, tenemos que poner muchas cosas al corriente. Ya perdimos mucho tiempo. Necesito que todos hagan su parte. Considera lo hecho, Santa. Muy bien. ¡Es hora de ser héroes! ¡Seremos héroes navideños! ¡Sí! Y estos son los últimos subsequios que aterrizaron. ¡No puedo creer que lo logramos! ¡Y no faltó ni una sola casa! ¡Guau! ¡Salvamos la Navidad!